¡Hola amigos! Bienvenidos a LA Manualidades. Yo soy Frida, creadora de este su canal y en este vídeo les estaré mostrando lo que pedí versus lo que recibí de la marca Zane. Este vídeo será un poquito diferente y más divertido porque los outfits que armé son inspirados en los colores de mis personajes favoritos. Voy a estar comparándolos junto con los outfits y vamos a estar viendo las características de cada una, las tallas, precios y calidades de las prendas. Recuerden poner su código de descuento al finalizar su compra y obtendrán un 15% de descuento sin mínimo de compra. No se pueden perder los siguientes vídeos en los que les estaré mostrando cómo vienen las tallas extra, tallas de hombre, tallas de niño y comparando la calidad del calzado. Si les gusta este tipo de contenido recuerden darle like y compartir este vídeo y si tienen alguna duda no duden en contactarme. Aquí les dejo mis redes sociales para que puedan ponerse en contacto conmigo por si tienen alguna pregunta o ocupan ayuda en cualquier cosa. Estaré encantada de ayudarles. Todo lo relacionado a las prendas se los estaré dejando aquí abajito en la descripción, los códigos de descuento y también los enlaces en directo para que puedan conseguir su prenda favorita. Comenzamos con este outfit que fue inspirado por Eclipsa Butterfly de la serie de Star vs las Fuerzas del Mal. Y como pueden ver el top, el top fue tejido por mí. El tutorial se los voy a dejar aquí abajito por si gustan realizarlo. La falda es una falda completamente de licra, no se trasluce nada y el color como pueden ver me inspiré en el vestido. La mayoría de su vestimenta es un color moradito, muy muy bonito y estos dos tonos como Eclipsa quedan muy muy bien juntos. Cuentan con 10 colores elegir y las tallas van desde la XS hasta la talla grande. Ahora vamos con el atuendo que elegí para el personaje de Huty de la casa búho. En realidad Huty es la casa búho, es el demonio que vive dentro de la casa búho, pero él es bueno, aunque es un demonio, en realidad no tiene nada de demonio, es el espíritu o el ser que cuida de la casa. Me inspiré en la forma, el color de Hutsifer y el chaleco en representación del color de la casa. Aquí podemos apreciar que el chaleco es de mezclilla, 100% mezclilla gruesa en color blanco y el vestido es un tipo licra delgada que no se trasluce y viene con una abertura por una pierna. Muy muy cómodo la verdad. Regularmente yo soy talla 5, pueden apreciar que la talla chica del vestido me quedó un poquito holgada, como se supone que debe de ir este tipo de vestimenta, así es que pedir su talla para que les quede perfecto. Cuentan con 12 colores del vestido. El chaleco viene nada más en color blanco, pero de igual manera viene en una excelente calidad y las tallas van desde la extra chica hasta la grande. Nos regresamos a la serie Stars vs las Fuerzas del Mal para inspirarme en este outfit que los hermosos colores son inspirados en el personaje principal que es Star Butterfly, la princesa de Mewni. Star lucha contra los monstruos para defender su ciudad, la ciudad de Mewni y estos colores en representación de ella, el amarillo del cabello y el azul de su vestimenta, hacen el atuendo perfecto para representarla. El vestido la verdad que viene hermoso, en talla súper bien, trae licra, si estira chicas, si estira ahí en la descripción decía que no estiraba mucho, pero si estira bastante, pero pedir su talla porque yo lo pedí en chico y me quedó perfecto. El chaleco es un poquito vintage, queda un poquito más sueltecito, si lo quisieran más ajustado pudieran pedir una talla menos, yo pedí chica y me quedó así. Es de tela mezclilla gruesa y se me pasaba decirle que el vestido cuenta con una infinidad de colores, pueden encontrar un color que ustedes gusten, la verdad que viene muy muy bonito. Ahora este conjunto que está inspirado en Marco, el acompañante de Star Butterfly al luchar contra los monstruos. El top viene en cinco colores, lo podemos encontrar desde la talla extra chica hasta la talla grande. La tela es muy suavecita y con mucho movimiento. La tela es verdaderamente suave, no se marca en la piel, así es que la podemos utilizar con cualquier tipo de bottom. El short, por otra parte, es una tela que estira demasiado, chicas, así es que si les gusta ajustado, pedir una talla menos. Yo en este caso pedí la extra chica, yo regularmente soy talla 5 y esto me quedó perfecto. Es de un material completamente aulado como vinipiel que lo podemos combinar con una infinidad de tops, blusas o lo que más nos guste. Ahora cambiamos un poquito, algo más colorido como lo sería este top que está inspirado 100% en los colores de Mabel de Gravity Falls. Ella es un personaje muy positivo, siempre anda bien colorida, trae suéteres de colores que brillan, muy brillantes. Es lo que me encanta de ella. Como se puede observar, las mangas tienen pliegues, tienen patoles. Es un top muy divertido y la verdad que se mira hermoso, ideal para este verano y en conjunto con este short falda que podemos apreciar que es de una tela gruesa. Mezclilla que no estira mucho, yo pedí la talla chica o S y para talla 5 me quedó perfecto. Así se ve de la parte de enfrente y de la parte de atrás viene con bolsas, como si fuera un short nada más. Miren se puede apreciar y está como desgarrado de la parte de abajo que la verdad anda muy en tendencia, este lo podemos combinar con cualquier tipo de blusa. Inspirándome en el fiel amigo de Mabel, Pato, su hermoso cerdito, me inspiré para escoger este vestido en color rosa. Miren qué bonito, es un vestido que tiene abotonado el frente. El único problemita que le hallé es que el abotonado se abre, como que la tela es muy muy suave, es como sedita, es muy muy suave la verdad, tiene mucha caída, me encantó la caída y la forma que del vestido solamente que en los espacios donde están los botones, en precisamente en el que va en el busto, abajito del busto, ese se abre. La verdad no me queda muy ajustado el vestido como para que digas tú se abre solo, pero sí, sí tiende a abrirse, entonces ese sería un problemita en este vestido, aunque la verdad me encantó, está muy bonito. Les voy a dar un tip, yo lo solucioné, solamente en ese espacio puse un clip, un pasador y con eso quedó totalmente resuelto y como pueden ver no se nota nada. Ahora vamos con este personaje que en lo personal es mi personaje favorito, es Edalyn de la casa Búho, ella es la dama Búho, se supone que es una bruja pero en realidad es buena, no tiene nada de bruja al igual que Jutsifer, ella vive dentro de la casa Búho, Jutsi se puede decir que es como su guardián y miren este vestuario, los zapatos simbolizan al búho que lleva en su bastón y el vestido aunque ella los usa más pegados, yo elegí este color, el color burdeos de este blusón. Viene en tallas desde la extra chica hasta la extra grande y viene en color burdeos que es el que está en pantalla y en color azul. La tela es como de vestir, se plancha y la verdad es muy muy suave, muy cómoda, tiene algunas aberturas a los lados pero la verdad no incomoda nada. Ahora por último inspirándome en la princesa Elena de Avalor como muchos la conocen con su vestido largo en un color burdeoso chedrón y les puedo decir que este vestido es completamente cómodo, la tela si ocupa plancharse un poco en la parte de abajo, arriba se ajusta muy muy bien porque viene fruncido entonces lo podemos ajustar a nuestro cuerpo y las tallas vienen desde la talla extra chica hasta la grande y lo podemos ajustar, moldear a nuestro gusto. Esto ha sido todo en el video de hoy, recuerden siempre poner su código de descuento al finalizar su compra como la M15, ya saben que me ayudan mucho, si tienen cualquier duda no duden en contactarme, esto ha sido todo por el video de hoy, los quiero mucho y hasta la próxima.